La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A cada hora aparecen cuerpos, aparecen gente muerta y a veces decapitada, feo. Ya no estamos tranquilos. Es algo muy doloroso ver a nuestros seres queridos ahí, verlos como están atados con cintas de sus manos, de sus pies. Sientes el olor en tu ropa, lo tienes en tu nariz, se te va hasta el cerebro. Ya no tengo esperanza de encontrarla con vida. No sé, me hubieran borrado toda la huella de él, todo rastro. Ni a tu peor enemigo le deseas este dolor que yo estoy sintiendo al no tener a mi hijo y a mi esposo. La solución la tiene el gobierno, pero no hace nada. El gobierno es responsable de todo lo que pasa en el Estado, en el país. Dígale a mi hijo donde quiera que esté que yo lo voy a seguir buscando. Dígale a mi hijo donde quiera que esté que yo lo voy a seguir buscando. Dígale a mi hijo donde quiera que esté que yo lo voy a seguir buscando. No hay palabras para describir esto, no hay. Son infiernos. Gracias por ver el video.